Yo creo que los haters son geniales, los haters no se dan cuenta de que ellos son funcionales para que mucha gente diga, wow, no puede ser, no puede haber tal grado, primero de ignorancia, porque generalmente tienen ese perfil, pero no mi ignorancia. La ignorancia es arrogante, es arrogante, entonces te van a decir que la ignorancia es el salario. Claro, es entrenada, acá nace que es muy popular, este no es más boludo porque no entrena, justamente si esta gente entrena para ser ignorante, es decir, ¿qué hay que hacer para ser ignorante? No lea, bien, no voy a leer, entonces no voy a... O cuando lea, no comprender. Exacto, ¿viste? Voy a leer rápido. Pero una posición hasta de estar fruncido, yo digo, un fruncimiento anal, ¿me entendés? Es decir, no, no, no voy a aprender cosas nuevas, ¿me entendés? Es decir, claro, tal cual, no, no, aflojale, aflojale un poco. Pero creo que eso se va enseñando culturalmente, se va... A ver, a mí me ha pasado de encontrar gente que me dice, bueno, vamos a leer, vamos a generar grupos de estudios, vamos a ver cómo miraba esto diferentes personas que estaban por ahí encontradas en sus pensamientos, bueno, en la lectura bíblica, en la hermenéutica, qué sé yo, en tantas cosas, pero el hater no, el hater obviamente mantiene una sola postura, tiene un pensamiento perspectival que es, mi perspectiva es la única y es la más razonable y es la que tiene sentido común y la que es la natural, universal y biologicista, y así son las cosas, punto. La Dios apoya. Pero hay haters que no son... están los generadores de haters también, son muy buenos, por ejemplo, hoy me mandaron una publicación, yo no tengo ni idea del mundo evangélico, realmente yo me... No sé si estuve alguna vez, creo que estuve, estuvo lindo, fue como una visita turística, ¿no? Como, hola, qué tal, cómo les va, pero bueno. Estaba haciendo una pasantía aquí yo. Tal cual, tal cual. Hice una pasantía por un tiempo, pero viste cuando te das cuenta que en algún momento te vas a ir, no podés estar ahí todo el tiempo. Y me mandaron hoy una publicación desde Puerto Rico, una amiga, me dice, mirá lo que subió este hombre, un tal Otoñiel Font, me parece que se llama. Ok, sí, sí, sí. Teóricamente es famoso, qué sé yo, no tengo ni idea. Y lo que él postea es muy interesante porque él pone, en la búsqueda de femineizar a los hombres se genera violencia. Lo que él está tratando de decir es que, y obviamente que le respondieron mucho, gloria a Dios hermano, viste, todas estas cosas tan raras, pero otros le empezaron a decir, no, justamente femineizar es no generar violencia. Porque si vos vas al registro de las cárceles, de los homicidas, de los que mueren y a manos de quién mueren, quiénes son los femicidas, quiénes son los violentos, son los hombres. Entonces femineizarlo justamente es todo lo contrario a la violencia. Entonces, lo que él está haciendo es generar haters, ¿no? Es decir, él genera el odio. Después me mandaron, ¿qué me mandaron hoy otra publicación? ¿Dónde? ¿Cómo se llama? El tema de la violencia, tú sabes, está muy aceptado en el mundo cristiano. Con esto de que el reino de los cielos se hace violencia, los violentos lo arrebatan, pero siempre desde la parte, siempre desde el lado de controlar las cosas, siempre del lado del patriarcado, siempre del lado del que tiene el poder. Esa es la violencia que se admite. Dios nos está llamando a la guerra. Yo perseguí a mis enemigos, los aplasté, los destruí, los atravesé. Eso está lindo, está bonito. Claro, que el niño ve a Dragon Ball en la casa está mal, pero que le enseñen en la escuela dominical que David le cortó el cogote a Goliat, y que se iba a agarrar la cabeza y para la gloria del Señor, eso está más normalizado. Esa es otra violencia, pero cuando te hacen salir de tu rol así como de macho recio, latino, eso es violencia, según este caballero. Claro, mira, me acuerdo una vez que estaba en Colombia, estaba en Bogotá, en una denominación que es muy importante allá, no vamos a nombrar, no vamos a nombrar, estaba en un colegio muy grande allá. Entonces hablo de ciertos... Para un poquito, Gabriel, déjame, es que esto ya agarró fuerza, entonces déjame presentarte. A todos los que están escuchando este podcast, que no sé en qué momento voy a empezar a dejar este audio, o este video, contarles que estoy nada más, nada menos que con Gabriel Salcedo. Bienvenido, Gabriel, a Sobrevivir con Fe, el podcast. De una conversación muy amena, muy amena, muy interesante, respecto de Gabriel y su pasantía por el mundo evangélico y todo. ¿Cómo es que vamos analizando al hater y todas estas cosas? Está muy bueno. Oye, yo voy a poner una reseña de quién es Gabriel y todos los estudios intergalácticos que tiene y todo eso, lo voy a poner, lo voy a poner, para que sepan ustedes. Pero yo creo que para la gran mayoría de los que escuchan este podcast o lo ven, Gabriel no necesita presentación, es conocido en redes sociales, fuertemente, fuerte defensor de minorías, también alguien que se acerca al mundo o que se asoma a las realidades cristianas o religiosas desde una perspectiva totalmente distinta a lo que solemos escuchar por ahí. Y creo que hoy vamos a tener una conversación, ya la estamos teniendo, pero va a seguir una conversación súper, súper interesante. Así que, oficialmente, Gabriel, bienvenido al podcast. Qué bueno tenerte por acá. Sí, acordate de poner que tuve una experiencia como astronauta también. Sí, sí. En algún lugar. Ponelo ahí en el currículum, por favor. ¿Sabés que una vez, presentándome el currículum un poco más, dicen que era bombero, astronauta y no sé qué otra cosa más? No, lo que te decía, que algo que me pasó en Bogotá, que para mí son experiencias que me hacían ver de que esta pasantía se iba a terminar. Porque tuve, algunos piensan de que fue un día para el otro, donde la pasantía en el mundo evangélico fundamentalista se terminó, ¿no? Como que, bueno, uy, de un día para el otro hubo una fecha. No, no, fueron luces que me fueron mostrando, luces o sombras, en realidad, que me fueron mostrando que no era ahí, ¿no? Y una fue, me acuerdo, estaba en Bogotá, un grupo de padres muy grande, y yo hablé sobre los proverbios y cómo repensar los proverbios a partir de los derechos del niño y del adolescente. Es decir, íbamos a poner a los proverbios y todo lo que decían sobre el disciplinamiento de los niños con los derechos internacionales del niño y del adolescente, ¿no? Que nadie sepa dónde va la cosa. Claro, cómo para, de alguna manera, darnos cuenta de que la ética bíblica es una ética que tiene que evolucionar y que algunas veces se evoluciona en la ética y moral no desde los grupos religiosos, sino justamente de los grupos de la defensa de los derechos, en este caso, de los niños y los adolescentes. Es decir, me parece que tienen que entrar en diálogo. Entonces, presenté una serie de pasajes de los proverbios donde hablan de disciplinar al niño, ¿no? De varas y de cosas extrañas. Entonces, una de las formas gráficas que traté de explicar esto fue, me saqué el cinturón y yo les dije qué pasa si yo golpeo a alguno de ustedes aquí, ¿no? Estaría permitido si su pastor los disciplina físicamente. Entonces, decían, no, eso estaría muy mal y todo lo demás. Y sería represión y violencia. Y les digo, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia que existe en lo que hacemos con nuestros hijos, ¿no? Y la pregunta era si eran nuestros, los hijos. Entonces, todo el mundo decía, no, pero bueno, con nuestros hijos es otra cosa, porque son nuestros hijos. Entonces, yo, una de las cosas que dije es... Con mis hijos no te metas. ¿No será que Dios nos dice con mis hijos no te metas? Ah, dijiste eso. Claro, y probablemente los derechos del niño y del adolescente están diciendo justamente de que hay que tener cuidado con la familia, porque la familia es la generadora de violencia. Entonces, vi algunos datos sobre cómo la violencia dentro de las familias va generando muchas heridas y demás, ¿no? Recuerdo que termina esto, termina en un clima muy intenso. Yo me estaba dando cuenta que algo no estaba bien para ellos. Y al otro día, un comunicado de uno de los teólogos más importantes de un seminario ahí de Bogotá, que había estado presente, hizo todo un descargo diciendo que yo no estaba de acuerdo con el castigo físico de los niños. Entonces, no estaba acorde a lo que el texto bíblico decía, ¿no? Obviamente, desde una interpretación literalista y todo eso, ¿no? Entonces... No era muy buen teólogo, ¿no? No, pero todos los pastores de ahí me decían, guau, interesante lo que dijo, ¿no? Como afirmando que este hombre estaba diciendo la verdad, ¿no? Y además estaba el dicho como, ¿quién no le ha llegado a su hijo? Es como, en algún momento, Alain Delon dijo, ¿quién no le ha pegado a una mujer? Como normalizando todo. Entonces, hay mucha normalización de la violencia dentro de las familias religiosas y de todas las familias, ¿no? No es solamente eso. Entonces, volviendo por ahí a ese punto donde uno se fue metiendo en cuestiones muy delicadas, por ejemplo, una de las cosas que yo decía era que la familia de Jesús era una familia ensamblada. Hay que ponerle nombre, es una familia ensamblada. José no era su padre, aunque luego la institución quiso poner el nombre de José como padre de Jesús. Hay algunos versículos que dicen que era su padre, pero hay que revisar esos versículos. Y que el patrón de los padres es José, pero José no era su padre biológico. Es decir, esa es una familia ensamblada, ¿no? Entonces, no, pero el modelo de familia, no, vamos a la Sagrada Familia de Barcelona y vamos a ver que Gaudí habló de la Sagrada Familia y esa Sagrada Familia era María, madre de Jesús, Jesús hijastro o hijo de José, entre comillas, ¿no? Entonces, toda la gente como, guau, ¿no? Pero no es guau, es ese. Está ahí. Lógico. Sí. ¿Cómo? Lo que pasa es que a mí me pasa una cosa y es que en más de una ocasión yo he visto, lo he hecho yo, y también se lo he leído a gente donde de repente uno dice, ¿cuál es el escándalo con esto que acaban de escribir alguien? Haz de cuenta que fue una cosa que te leí a ti, no sé, o alguien cosa, o alguien. Y yo lo leo y digo, sí, está, es correcto, está bien, pero, o sea, ¿quién no lo sabe? Y de repente me doy cuenta por las reacciones de la gente que son mucho más de los que yo pensaba que iban a reaccionar a eso de una forma tan incendiaria, violenta. Como dices tú, lo que explicabas tiene toda la lógica, pero parece que nadie, bueno, no puedo decir nadie, parece que hay un grupo de personas que quiere desterrar la lógica de la interpretación bíblica, ¿no? No sé cómo pensarlo, porque está el elemento frente a los ojos para ser analizado, para ser expuesto, y cuando alguien se los dice, alguien como en este caso fuiste tú, se escandalizan. Como que es una herejía o una nueva revelación o algo por el estilo. Claro. Y otra cosa es que a la Biblia le dejamos pasar muchas cosas. Es decir, ¿por qué defendemos tanto la Biblia? La Biblia la dejamos, es como como que no le decimos nada. Lo que pasa es que nosotros... Cuando leemos, cuando leemos la Biblia desde otras disciplinas, hay algo que está mal. O sea, hay muchas cosas que están mal en la Biblia, ¿no? Es decir, desde violaciones a derechos humanos, obviamente, desde instituciones, por Dios. Es decir, hace poco una persona me decía que le decía a sus líderes religiosos que para ella Dios era violento. Y su líder religioso le dijo, sí, Dios es violento. Te guste o no te guste. Varón de guerra, Jehová es su nombre. Entonces, el lenguaje bélico lo hablábamos con Brian McLaren allá por el 2006. Imagínate, estábamos sentados con Brian McLaren acá en Argentina. y él me decía, el lenguaje bélico que utiliza la institución no es gratuito, no es simbólico. Es un lenguaje que invita a matar al otro, a derrotarlo, a conquistarlo. Por eso, él decía que la evangelización era una palabra peligrosa. Porque, obviamente, la evangelización es colonización. Por eso, hoy tenemos que pensar mucho en las miradas decoloniales, tenemos que leer mucho los teólogos decoloniales, porque todavía nosotros, primero que somos, todavía somos instituciones hijas de las instituciones norteamericanas y europeas, todavía no hemos generado una comunidad espiritual, o la hemos generado, pero no hay prensa o no se conoce las comunidades espirituales latinoamericanas y después habrá minorías y demás. Se conoce muy poco, hay muy poca prensa de eso, porque eso generaría, obviamente, un ruido institucional, pero creo que se va dando a poco. La gente hoy está preguntando, por eso cada tanto te mando algún feligrés nuevo a Mororix. Y lo recibimos con los brazos abiertos. hay que ir a esos espacios y yo le digo, bueno, no vayan con grandes expectativas, porque justamente son comunidades no generadoras de expectativas, son comunidades espirituales donde la expectativa la tiene que generar Dios, no una comunidad, no, no, entonces, qué sé yo, me parece que justamente hay que poner, cuestionar, interrogar y saber manejarse dentro de la interrogación. ¿Por qué la certeza debe ser constantemente nuestra base? ¿Por qué no podemos estar dudando? ¿Por qué no dudamos en Dios? Y está bien dudar, es decir, forma parte, de hecho, en las etapas de la fe que hablábamos, hay una etapa que se describe como la fe en duda o la fe en crisis y es una etapa muy bonita porque es un momento donde vos te empezás a cuestionar un montón de cosas, donde obviamente entras en crisis con institución y ahí se pasa de ser una persona de iglesia a una persona de fe. Ese es, me parece, el grado de emancipación que necesitamos. Sutil, diferencia. Claro, yo creo que es el grado, hay gente que no puede desapegarse de ser una persona de iglesia, de institución, ¿no? Y yo creo que la emancipación y la autonomía y la autonomía no es soledad, sino que es cuando vos querés estar con alguien y ese grupo quiere estar con vos, ¿no? Esa autonomía se da en el desapego a la institución, ¿no? Por eso cuando hay gente que se desapega a la institución se da cuenta que se quedó solo, sola, porque estaba con un grupo apegado a la institución. eran personas de iglesia, pero no necesariamente personas de fe. Algunas veces conviven también eso, ¿no? La persona de fe es persona de iglesia y cuando se emancipa te dice, la verdad, que me siento mucho mejor, porque, es más, la iglesia estaba como retrayéndome a mucho de mi desarrollo espiritual y conocimiento de Dios o de lo que sea, ¿no? Es que eso, eso es, eso es impensable para mucha gente, Gabriel. Para mucha gente si no hay institución no hay fe. Para muchas personas. Y es por eso que pasa lo que dices tú, una persona va a un lugar, de repente tiene una crisis, se aleja de la iglesia y se da cuenta que todos los que eran sus amigos o sus amigas dejan de serlo. Porque ahora es un, se transformó en un outsider y al que hay que rescatar o que se deslizó o que apostató como ahora está en el mundo y no hay que tener amistad con el mundo. Entonces, un montón de gente que hasta hace unas semanas era su grupo de contención ya no lo es más. Y eso está generando mucho, mucho daño, mucho dolor. Sí, yo creo que hay una fuerza centrípeta en la institución, una fuerza que constantemente te tira al volver y volver al camino y volver a la casa del padre y volver a las antiguas sendas y volver. Obviamente que eso analizado desde la sociología, desde la psicología, es evidentemente una relación de codependencia y la codependencia espiritual es sumamente peligrosa como la codependencia en una relación de pareja porque cuando salís de esa relación o ese vínculo sentís que no sabés qué hacer de tu vida, no sabés para dónde ir, no sabés qué pensar, no sabés qué decidir porque todo eso está depositado justamente en ese vínculo de codependencia. Ahora, la fuerza centrífuga que es hacia fugarse de ese centro es la fuerza espiritual que realmente genera la divinidad, es una fuerza que te lleva a los rincones de la vida, a apreciar lo pequeño, a darte cuenta de visualizar las cosas con un mayor foco, si no todo lo ves nublado, siempre la vida te pasa, de hecho yo trabajo en las sesiones de consulta con mucha gente que ha sido parte de esta codependencia espiritual y hoy están pudiendo ver cosas que antes no veían y una de las cosas que te dicen y que coincide increíblemente con gente que ha vivido en relaciones de codependencia sentimental o económica con la familia y demás, te dicen perdí muchos años de mi vida, esa es la clásica, es la frase perdí mi juventud o perdí es como mucha gente que se separa o se divorcia también te dice lo mismo, entonces fueron tiempos donde uno estaba realmente pensando y confiando que el desarrollo espiritual y de su vida estaba en ese lugar, y la persona dio todo entonces cuando se sale se encuentra en el vacío y ahí me encanta el vacío el vacío para los budistas es ese nirvana es ese lugar donde no sé qué carajo hacer y es ahí donde la divinidad se hace presente de una forma muy minimalista en el poder comer un día y en el poder tener un par de amigos y en el poder tomarte una copa de vino en lo sencillo en lo cotidiano y no te asusta ya estar cansado no te asusta estar triste porque está permitido porque está autorizado por nosotros mismos antes 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 tenías que mantenerte contento alegre porque somos hijos de Dios porque esto porque lo otro es una exigencia imposible de cumplir entonces creo que la liberación de los seres humanos justamente está en esa autonomía dependiente porque no codependiente sino dependiente del otro hay una una interdependencia como una interdependencia no una codependencia exacto pero desde la hermandad si no desde una verdadera hermandad donde haya donde vos puedas decirte no doy más y tengas personas que que acudan a eso como decía que Bedo los amigos son como la sangre cuando hay una herida son los primeros que acuden yo creo que esa es la la seguridad y protección que necesitamos entonces yo creo que van a caducar las instituciones tienen que caducar en realidad ya caducaron creo que hay muchas víctimas de la opresión por eso muchos de estos haters mucha de la gente que está dentro de las instituciones hay que hay que respetarlas en su proceso también y no creer que uno está superado ¿no? me parece que que todos tienen que que en su momento van a van a dar la vuelta y no sé yo creo que una vez posteé algo que que molestó mucho ¿no? que yo puse tipo como mi misión ahora no era convertir al cristianismo a la gente sino convertir a los cristianos en humanos y hubo toda una crítica obviamente ¿no? y me parece que justamente no sé estos espacios humanizan mucho nos hacen aflojar un poco y nos dan seguridad porque es lo que hay como siempre digo ¿no? nos podemos presentar con lo que tenemos con lo que somos de verdad sin una pretensión de cambio ni de mejora si el cuando yo te escucho hablar y y es es imposible no pensar para mí por lo menos en cómo en cómo la institución la iglesia institucional se ha esforzado y ha logrado cierta maestría en proponer modelos que generan esta codependencia cuando desde el lenguaje muy sencillo como por ejemplo no fuiste el culto del domingo te lo perdiste o sea es como que la bendición de ese día ya ya fue o sea fue para los que estuvieron ahí y el de la forma en que estructuras la reunión para que cada cada domingo sea estrictamente necesario volver como a cargar energías y mucha gente te lo va a decir así que el domingo es el día en que cargan energías para el resto de la semana es decir a lo dicen con un corazón muy sincero muy honesto pero yo no veo una representación más clara de codependencia que decir algo algo como eso en donde el objetivo es ir a encontrar la palabra la dirección lo que sea y es por eso que lamentablemente nos hemos encontrado mucho desde el mundo religioso con pastores que prácticamente ya ejercen un patriarcado sobre toda la gente que dirigen en donde ellos son los que toman decisiones son los que dicen con quien se tienen que casar y con quien no o que decisiones tienen que tomar en la familia y y la gente hay un yo no sé cómo llamarle a eso pero hay gente que que te quiere dar el control de la vida no sé si te ha pasado Gabriel que quieren que es como decirle mira acá tengo mi vida por favor he tomado muchas malas decisiones por favor tómelas usted ahora quiero soltar el control pero porque esa es otra frase que usamos mucho en las iglesias de soltar el control para que lo tome lo tome Cristo pero en realidad no lo viene a tomar Cristo lo viene a tomar el vicario de Cristo que sería el líder el pastor el apóstol lo que sea entonces tomar el control y hay gente que siente que que eso está bien cómo pensar ese tipo de cosas Gabriel eso es patológico eso es una cuestión natural en el ser humano de la cual el sistema se aprovecha cómo cómo lo ves tú sí mira hace un tiempo vengo observando hace un tiempo te estoy diciendo quizás hace unos 15 años que se empieza a utilizar una terminología porque el lenguaje exclusivo no inclusivo sino exclusivo del cual vos hablás cuando vos decís no viniste este domingo te perdiste es decir todo ese vocabulario ese discurso tiene un poder simbólico claro ¿por qué tiene un poder simbólico? porque generan nosotros algo aunque la persona que lo diga no tenga la intención genera algo lo que generalmente genera es culpa es miedo es vergüenza es esa es ese trinomio del paraíso ¿no? eso que que siempre parece que que Adán y Eva tienen que sentir ¿no? para estar cerca de Dios entonces parece que los mecanismos que se van estructurando están desde ese trinomio de miedo oculto y vergüenza pero hace 15 años se está hablando un poquito más de la paternidad de de personas que son los padres y aún madres porque está está también instalado esto y yo he conocido muchos líderes religiosos que le dicen papá a su a su apóstol o lo que sea ¿no? que en algún momento se criticó cuando al cura se le decía padre ¿no? paradójico entonces y todo esto que tiene que ver con el padre con el paternalismo también se da por ejemplo en la política se da también están los padres los padres de la iglesia en la teología pero están los padres de la sociología los padres del psicoanálisis siempre son padres nunca son madres eso es otro tema pero que son el faro ¿no? son los que nos iluminan hace un tiempo daba un curso sobre liderazgo mis cursos de liderazgo tengo una crítica muy fuerte sobre esa idea de liderazgo del líder y todo lo demás había unos modelos que fuimos observando con un grupo de profesores universitarios y el líder faro que era el símbolo ¿no? la metáfora está muy instalado muy instalado de deme luz necesito luz necesito saber cuál es el camino la verdad y la vida ¿no? entonces desde ese lugar todos somos los alumnos los no iluminados los que no sabemos los que no podemos decir por nosotros mismos porque somos un desastre nos subestiman entonces desde ese lugar lo que hace esta 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 telaraña es hacernos ver insuficientes y como somos insuficientes tenemos que depender de alguien y ese alguien hoy es una pareja mañana es el líder religioso no importa entonces vamos de un lado al otro buscando de alguna manera que ese grupo o esa persona porque algunas veces es el grupo no necesariamente es una persona nos nos valide nos homologue nos del aliento entonces cuando vos decías voy a la iglesia a cargar energías probablemente esa persona encuentre en ese lugar la única palabra de aliento que encuentra durante toda la semana pero el problema es de quién viene me entendés porque si el golpeador o el que te oprime te dice sos muy valioso y a vos se te iluminan los ojos eso es un mecanismo de opresión es un mecanismo para que te quedes ahí es un mecanismo para que dependas de esa persona ese es el mecanismo que hay que desactivar basta de por eso los 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 discursos religiosos son discursos hace un tiempo teníamos con con un amigo una academia lo nombramos academia porque queríamos como imitar a la academia de Foucault y había un grupo de 15 personas en cada fuimos haciendo como grupos focales en diferentes provincias acá en Argentina y una de las cosas que que evaluábamos era la conversión el proceso de conversión es un proceso de manipulación tan bien armado tan bien armado donde primeramente te muestran que no sos suficiente no sos suficiente de ninguna manera sos suficiente pero no sos suficiente para los demás no no sos suficiente para Dios entonces plaf para aquel que es amor que esto que lo otro no sos suficiente ahora de quién va a venir la suficiencia justamente de él es decir el que te dice no vales nada te va a homologar y te va a decir que vales mucho y no tan solo eso sino que va a clavar a su hijo en la cruz por vos y si no lo aceptas te das cuenta lo que Dios hizo por vos y no lo estás aceptando ese proceso hace de que vos te sientas en falta te sentís en falta no con el vecino por eso no le pedís nunca perdón al vecino pero si a Dios no le pedís perdón nunca a ese que le robaste pero si le pedís perdón a Dios porque Dios es la representación de si está bien las cosas con él está bien con todo el mundo ¿no? entonces pero si está mal las cosas con él está mal con todo es decir mi vida está mal sumale un poquito de infierno sumale un poco de sufrimiento de un par de ingredientes llega el momento donde la posición emocional la posición espiritual la posición almática como decían algunos teólogos es que no sos suficiente es decir que algo te falta y eso que te falta es aceptar a Dios ese proceso de manipulación es tan increíble y ha dado tanta tanta se ha podido lucrar tanto con eso ahora pero veámoslo desde la evangelización a Latinoamérica la evangelización es violenta es violencia es sacarte tu esencia es la canción me acuerdo había una canción que yo la cantaba y decía no esto no está bien que decía cámbiame señor porque todo lo que hay en mí debe ser cambiado señor yo me quedaba como what? es decir todo tiene que ser cambiado es decir el mismo Dios que me creó me dice que soy un asco wow ahora el mismo Dios que me dice que soy un asco me dice que si lo acepto a él ah no ahora ahora soy premium digamos ahora el discípulo del rey nos posiciona nos posiciona nos posiciona en escalones morales escalones espirituales entonces toda la gente del pueblo queda por debajo ¿no? entonces ahí aparece lo que algunos teólogos han llamado la espiritualidad arriba y la espiritualidad abajo la espiritualidad arriba te veo desde arriba hablo de la gloria de Dios de las nubes de pedo de Dios es decir hablo de cosas que no tienen nada que ver ¿entendés? pero la espiritualidad abajo la espiritualidad social la espiritualidad que se preocupa por la opresión por las injusticias por todo lo que estamos viviendo a nivel político se preocupa y está en ese lugar pero la otra no la espiritualidad arriba está pensando en otra pero es consciente que está pensando en otra cosa es consciente y es responsable de eso ahora si en la tierra pasa algo que no le gusta nos armamos todos y somos la mayoría y somos los buenos que venimos a decir ¿sí? que no sé que el aborto está mal que la ley de transgénero está mal que no le vamos a dar derecho porque acá porque tenemos que establecer el cielo aquí en la tierra ¿no? y con con esa inyección la perspectiva muy denominacional de lo que se entiende como el cielo en la tierra claro que el cielo en la tierra es una extensión de mi iglesia el cielo en la tierra es una extensión de mi cosmovisión teocrática de lo que tiene que ser el mundo totalmente sí y que mi iglesia es el paraíso también por eso salirme de la iglesia de la institución para muchos representan la caída de la relación con Dios la caída de lo que algunos teólogos católicos dicen la caída de la gracia te caíste de la gracia de Dios porque tropezaste y cuando tropezaste caes punto y ahí te quedás entonces los mecanismos esos son mecanismos justamente de opresión de opresión espiritual por eso la denuncia a los abusos espirituales porque el abuso espiritual se da desde ese lugar desde esa señora que vino y te dijo te extrañé hoy que no viniste a la iglesia ¿me entendés? es decir desde eso pequeño aunque la mujer no tenga esa intención aunque el hombre que te lo diga el ujier que te lo diga no tiene esa intención es funcional a ese sistema es interesante analizar la iglesia desde la sociología y desde la psicología te haces una panzada ¿no? es decir lo que pasa es que no podés hacer no podés hacer diagnósticos colectivos ¿no? oye Gabriel mira esta es una pregunta que de alguna manera tengo una especial curiosidad porque bueno tú sabes que yo estoy con este proyecto de amor original y lo que lo que de alguna manera queremos construir en la gente es es independencia espiritual que la gente entienda que no me necesita ni necesita a amor original en realidad que no lo necesita y porque no lo necesitan pueden decidir con libertad estar con nosotros estar juntos y a veces yo me pregunto si ese asunto será muy utópico tratar de crear comunidades de fe desde la independencia emocional desde la independencia espiritual en donde se eliminan estas figuras de poder o estas figuras que son las que van marcando el camino y nos vamos dando cuenta que que no necesitamos tanto intermediario ni tanta estructura para poder vivir la espiritualidad ¿crees que en Latinoamérica hemos dado pasos para eso o todavía estamos ahí gateando y estamos muy lejos como para pensar siquiera que la institución se va a dar cuenta eventualmente que se puede hacer otro otro tipo de iglesia yo sé yo te lo pregunto porque yo estoy desde la iglesia y me interesa mucho saber tu opinión desde desde fuera de la institución fue mi pregunta desde siempre es una pregunta constante que tuve y que encontré en las comunidades de base de Leonardo Boff no sé si lo leíste encontré esa luz de esperanza pero después siendo por Latinoamérica había grupos focales son grupos donde hay horizontalidad me acuerdo en el 2006 que escribió un libro que se llama el evangelio que leen los adolescentes y ahí yo proponía la horizontalidad cuando uno rompe con el verticalismo obviamente y con las figuras de poder el poder está el poder pero el poder fluye el poder fluye en uno en el otro en el grupo no no es propiedad de de un grupo selecto ni un grupo estudiado ni un grupo entonces ese fluir de la lectura de la Biblia me acuerdo que hicimos un experimento que duró como unos 4 o 5 años con grupos de jóvenes que no tuvieran experiencias evangélicas y lo hicimos en un grupo en una iglesia presbiteriana acá en Buenos Aires y recuerdo que ese grupo leía la Biblia pero no no había una una interpretación única sino que se iba fluyendo qué opinaba la subjetividad al palo la subjetividad estaba ahí entonces no salían interpretaciones objetivas sino subjetivas y qué lindo lidiar con eso es lindo lidiar con eso y yo creo que justamente las comunidades de base estas comunidades que son grupos focales y además se va a ir generando eso donde alguien se anime y el grupo se anime a que se puedan escuchar mutuamente desde esa lectura y que puedan criticar la Biblia yo lo he visto en Latinoamérica en pequeños grupos me parece que los grupos que tienen una perspectiva de género ojalá haya más teología con perspectiva de género donde el género no sea un limitante donde la voz de las orientaciones sexuales y las diversidades sexuales que lo que hago con mi cuerpo no sea una limitante para hablar de Dios y demás creo que los grupos también donde están cansados de la opresión hay mucha gente que me pregunta ¿dónde puedo conseguir un grupo? y la verdad es que los tenemos que ir generando esos son grupos y no darle la institucionalidad ¿no? la institucionalidad generalmente tiene un programa tiene una misión una visión tiene ideas muy empresariales ¿no? muy propias del capitalismo yo creo en ese no sé si grupo de amigos yo creo que es grupo de amigos espirituales le llamaba Brian McLaren en su momento y yo creo que es eso ¿no? justamente hay temáticas que podemos poner en la mesa y darle como una tonalidad espiritual ¿no? es decir ¿qué podríamos hacer? pero yo creo que eso se está generando y no sé si va a tener prensa creo que se está dando en un grupito de cuatro cinco se está dando pero que no tiene que no lo podemos percibir a eso eso va a suceder sin que nosotros nos demos cuenta y por ahí está sucediendo sin que lo podamos a lo mejor es como la semilla de mostaza totalmente que crece sin que nadie se dé cuenta pero eventualmente es refugio sí y yo creo que si tenemos que iluminar todo ese grupo ¿viste? cuando iluminan el mapamundi yo creo que si ilumináramos todo ese grupo de gente que son personas de fe se iluminaría gran parte de nuestro planeta y creo que algunas veces hay instituciones que nos hacen oscurecer nuestra fe ¿no? algo que me pasó a mí me encantaba leer cuando era chico pero fanático no tenía ni un libro tenía que ir a la biblioteca porque no tenía plata y me encantaba escribir también era fanático de Borges y demás era una persona que me interesaba mucho tener libros de hecho hoy vivo entre libros los amo los libros no sé una pasión particular por la lectura y cuando ingresé a estudiar lengua, literatura y latín mi profesorado había como gente encargada de apagarte esa luz ¿no? es decir ya llegaba un momento donde no te gustaba leer donde todo te parecía una porquería yo creo que algunas veces las instituciones que fueron creadas en la modernidad justamente hicieron eso ¿no? con mucho de esa luz entonces creo que hoy la iglesia es un espacio donde para algunos todavía les ayuda a mantener esa luz pero esa luz sobrevive a la institución y fuera en institución en estas comunidades de hermanos y hermanas creo que que se ilumina más y porque ya no no tenemos que mantener un pedigrí espiritual ¿no? así que eso ojalá siga sucediendo y ojalá seamos parte de esas movidas ¿no? Oye Gabriel tú eres escritor y quiero entrar aquí al área chica porque hace poco lanzaste un libro de hecho este podcast va a salir después del Zoom que vas a hacer tú del libro ¿ah? ok entonces no vamos a no estamos haciendo spoiler de nada para que sepas viernes de la próxima semana sale esto pero ¿qué otros libros tú has notado una evolución en la temática que has tratado los libros ¿cuántos libros llevas publicados? y publicados deben ser como unos 16 17 libros yo pensé que eran menos ok ¿cómo has visto que ha ido evolucionando la temática de los libros que has ido haciendo? por ejemplo hablemos de los últimos cinco libros más o menos como para tomar un marco referencial más cercano sí es interesante porque si la evolución yo la puedo ver por ahí en algunos de esos libros el primer libro imagínate el primer libro que escribo es un replanteo de la pastoral juvenil donde tiro abajo o argumento de que no podemos tener líderes juveniles sino que tenemos que tener grupos pastorales y de acompañamiento a nivel integral e incluir profesionales en nuestros grupos pastorales ¿eso hace cuántos años? 2006 ok y hablaba de la nueva generación imagínate después se habló de lo que era la nueva generación luego pasé a un libro decisiones revolucionarias donde en uno de los capítulos hablaba de la violencia de género 2000 2008 y cómo denunciar violencia en el noviazgo y demás en ese mismo libro cometí un montón de errores es decir que hoy quemaría esos capítulos pero estaba en ese proceso estaba el germen después después con los libros de familia empiezo a hablar de familias homoparentales 2010 2011 perdón ¿quién te publicó ese libro? bueno una editorial que es Urano que es una editorial española y la presentación en la feria del libro fue genial y fueron un montón de gente y el libro se vendió y hablaba de familias ensambladas también después hay un libro que se llama Familogía que publicó Tyndall que hablo y el libro debe ser de hace dos años que hablo de familias homoparentales es decir ¿viste cuando? ¿qué pasó ahí? no lo pudieron ver se les pasó en la edición por eso te digo que cuando yo escribo por ejemplo de diversidad y espiritualidad hablo en donde en Se Vale Ser Humano donde en Se Vale Ser Humano hay dos o tres momentos donde hablo pura y exclusivamente de una experiencia que tuve en Chile justo en el Jardín de Dios que es una comunidad católica carismática donde tuve una experiencia de una persona transexual una mujer que que estaba en la alabanza y hubo ahí algo muy fuerte donde hubo preguntas y demás y ella confiesa que su comunidad de fe era quien la que la había abrazado y la había permitido crecer en su espiritualidad a pesar de las dudas que ella tenía y me acuerdo una viejita que dijo me dice hermano en medio de la reunión me dice hermano usted no se acuerda cuando Pedro no quiso comer la comida que el Señor le dio digo si se acuerda lo que lo que Pedro dijo dijo esto es inmundo bla bla y Dios le dijo lo que yo santifique no lo llames inmundo si como nosotros vamos a llamar inmunda nuestra hermana si el Señor la ha santificado punto se cerró wow ya está con esto una señora eran todos viejitos era un retiro de ancianos que me habían invitado engañado porque querían captar jóvenes y claro me invitaron a mí porque era viste dinámico y que se yo y terminé en un retiro de ancianos y que seguí yendo a ese retiro de ancianos por algunos años más gente hermosa gente que realmente es decir si vos me decís conociste a Jesús alguna vez y materialmente sí estaba en esa mujer estaba en ese grupo estaba ahí viste me puse a llorar yo no vinieron todos me abrazaron oraron viste como pobre este hermano que no entendió nada del evangelio era así realmente yo no había entendido entonces yo venía allá sí yo lo venía craneando a esto eso eso es más impactante y más poderoso que no sé que que los videos que hay de Benny Hinn en YouTube y de Cash Luna tirando género eso eso es un acto de conversión sí totalmente yo cuando esto lo venía craneando hacía tiempo como entrecruzar la perspectiva de género porque yo no yo no podía entender un dios exclusivo ¿no? una religión exclusiva no me cerraba por ningún lado ¿no? pero esa experiencia a mí entonces lo vuelco en se vale ser humano en este libro sumado a toda una crisis que yo estaba viviendo el libro hasta hablo del peso que genera muchas veces el servir 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 y estar ¿no? con este síndrome del cuidador del salvador del proveedor de este de este ser espiritual que se tiene que donar y sacrificar constantemente porque su señor se ha sacrificado entonces eso habilita muchísimo muchísimas violencias ¿no? entonces ese libro fue un antes y un después en muchísimos aspectos evoluciona luego en se vale ser frágil que es un libro que todavía la gente se quedó mucho con se vale ser humano se vale ser frágil es un libro donde se repiensa la comunidad se repiensa que es una comunidad es un libro que en algún momento en estos grupos vocales porque es un libro como para discutir y para pensar ¿no? porque ahí el argumento de la tesis es cómo el sentido de nuestra vida se pierde a partir del peso que le ponemos a nuestra vida ¿no? constante y cómo estas comunidades te ponen una piedra que no podés llevar ¿no? es decir que de alguna manera es insoportable y todo eso conlleva obviamente la invitación porque los dos últimos libros se vale ser humano y se vale ser frágil se los comparto en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que es una de las más lindas más grandes además de la de Buenos Aires y la de Frankfurt se lo comparto a Liz Liz Alvarado que es la editora de Gafas Moradas que es una editorial feminista y con perspectiva de género y y flasheó con esos dos libros ella ella no 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 pertenece a ninguna comunidad religiosa ni nada por el estilo y esos dos libros dijeron flasheé con estos dos libros son mis dos libros que que hay que publicar que esto y que lo otro entonces agarre y me dice no vamos a hacer una propuesta ya que estás con la perspectiva de género tengo gafas moradas quiero que me mandes dos o tres propuestas entonces le mandé la propuesta del macho inventado le encantó y me metí en la ficción no que había mucha gente me pedía bueno cuando vas a escribir ficción siempre eran ensayos no entonces me metí un poquito en la ficción y el libro trabaja como una especie de de imperio sostenido por el superior porque lo que hago es entrelazar teología sociología psicología y demás y como este superior tiene un grupo de secuaces que son los ideólogos del género y establecen leyes naturales biologicistas dividen a la gente en dos hombres y mujeres los fálicos y los que las que solo reciben las cuidadoras y los proveedores no hay una en la ficción hay mucha teoría de género obviamente y como ese imperio pasa a estrecharse poco a poco y termina siendo chiquito como como hay fuerzas externas que lo van haciendo cada vez más pequeño porque hay personas que se salen de ese sistema porque no no lo pueden soportar es entonces es un poco mi la doctora Mabel Burin que es la directora de la de la maestría de género que hice me decía es es un gusto poder ver un libro de un hombre blanco cristiano de clase media eh haciendo una crítica de la masculinidad me dice rompí rompiste el pacto de de la hegemonía patriarcal me dice esto te va a traer problemas y yo dije sí pero en los problemas me siento no sé si cómodo pero una raya más al tigre ¿qué le hace una raya más al tigre? sí y creo que después de este libro viene un libro que se va a llamar espiritualidad ecléctica y habla sobre una espiritualidad para todas todos y todes así que bueno veremos que sale pregunta pregunta ya nos diste un pantallazo del último libro pero una pregunta hermano yo tengo que vender este podcast entonces yo lo siento después de ¿qué libro te dejaron de invitar a eventos evangélicos? juveniles bien después de ¿qué libro? pasemos vayamos al pará vos dijiste que yo estuve en una pasantía bueno ¿cuándo la pasantía? ¿no me renovaron la pasantía en el mundo evangélico? sí cuando te echaron no te echaron simplemente dijeron su contrato no lo vamos a renovar mira es muy loco porque tenía 52 invitaciones anuales el año tiene 54 semanas y pasé de meses de un mes digamos de dos o tres meses cuando la gente empezó a leer porque se va a leer ser humano que fue el libro que fue la bisagra se vendió un montón se vendió se vendió se vendió aparte tenía como algunos amigos medios de revista cosmopolitan de estas revistas de chimentos viste que tenés en el mundo en el mundo evangélico tenés estos que son tendencia que dicen algo y que viste hay que ver entonces tenía un par de amigos que dijeron uy hay que hay que leer se va a ser humano bueno se empieza a leer se empieza a vender muchísimo creo que que se vendieron tres mil ejemplares en dos meses imagínate que eso en el mundo evangélico que no lee es bastante hasta que lo empiezan a leer personas que dijeron che que está pasando a ver cuando ven esto de retiro espiritual en Chile cuando ven otras cosas que escriban ese libro lo empiezan a prohibir y a censurar en librerías pero la censura no fue no te compramos más libros no los retiramos de 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 catálogo los sacamos de la vidriera los sacamos de la estantería y y empezaron varias varias librerías empezaron entonces a dar vuelta a testimonios de gente librerías cristianas que de gente que iba a buscar el libro y decían no ese libro no es cristiano bla 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 eso generó mayor venta y y y de a poco de alguna manera se fue coartando las invitaciones ahora fue muy interesante porque las invitaciones que me quedaban se fueron anulando te llamaban y te decían mira estuvimos hablando con los pastores y los pastores nos dijeron que en este momento quizás no es conveniente que venga surgieron algunas invitaciones a diferentes lugares e iba al lugar y me decían mirá nosotros mantuvimos la invitación pero vino el pastor tal y nos dijo tal cosa el consejo de pastores tal otra se generaron hasta cartas dentro de las denominaciones para que no me invitaran fue como muy para mí fue gracioso pero a su vez obviamente que me afectó un poco en lo económico porque yo no iba a las iglesias como pastor sino que iba como profesional a dar charlas sobre diferentes temáticas yo nunca me presenté como pastor porque no estaba pastoreando una comunidad ni nada por el estilo sino simplemente como profesional de la familia de la pareja de los vinclos que ese trabajo luego siguió fuera de las iglesias y y al poco tiempo que se dejaron las iglesias de de contratarme estuve como como jefe de recursos humanos en una empresa empezaron a salir un montón de cosas porque porque no no dependía y eso molestó mucho ¿no? de hecho varios haters molestó porque no te perjudicó claro me decían ¿y ahora de qué vivís? falta de perjuicio claro y ahora ¿de qué vivís? sí ¿ahora de qué vivís? ahora viste dejaste de mamar de la teta de los evangélicos viste digo no no disculpame la teta a mí me la daban a mí me la daban a mí me estaban a chupar la teta no no yo no no era que que yo dependía de los evangélicos fundamentalistas no toda mi vida tuve mi profesión como profesor en recursos humanos en la editorial viste yo no dependía económicamente me afectó sí me afectó porque creo que todo el grupo no sé si te habrá pasado pero viste ese grupo de gente que uno había generado un vínculo y realmente los quería y formaban parte de su grupo de amigos realmente desapareció desapareció pero pero desde el silencio un silencio incómodo ¿no? un silencio que a mí me afectó bastante creo que en ese grupo reaparecieron como cuatro o cinco amigos que hoy son muy muy están muy cerca de uno ¿no? pero a mí me sorprendió mucho eso creo que fui muy ingenuo siempre soy ingenuo con los vínculos me suele pasar me meto como de cabeza los vínculos y le meto todo ¿viste? entonces eso me afectó un poco en el que darme experimentar la soledad y justo se 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 combinó con mi divorcio se combinó con esas cosas que obviamente me afectaron en ese en ese momento ¿no? pero hoy estoy no no me río pero si veo eso como algo anecdotario no volvería nunca los otros días una chica me decía te conocí en un congreso no sé en dónde ojalá los evangélicos te vuelvan a invitar y yo decía no creo que que quiera yo ir a esos lugares yo ya la pasantía se terminó ahora estoy de pasantía por otros lados oye pero si un día hiciéramos una junta ahí con Brian McLaren sí por poner Brian McLaren Nadia Bolsweber ¿ah? y gente así ¿sí? a Nadia la amo ¿y si irías? sí no no y hablo hablo siempre con mi compañera con Mary que me gustaría en algún momento generar ¿viste? una cosita ahí media loca con con gente que tenga ganas de de tomarse una cerveza un buen vino y que no fumen tabaco sino otras cosas yo no tengo ningún problema para mí la espiritualidad la espiritualidad fluye en la cepa y en el humo pero nada sí sí tengo algunos encuentros con gente que es linda ¿no? y creo que cada vez van a ser más hay muchos Brian McLaren y muchas Nadias por ahí que que no quieren más ese peso que pero bueno viste cuando vos te no sé si escuchaste alguna vez alguna persona hablar mucho de su ex a mí me cansa cuando hablan mucho de la ex o del ex y cuando hablan mucho de la iglesia me cansa me cansa hablemos de porque no hablamos de otra cosa en privado te decía eso ¿no? dialoguemos basta de hablar del ex no hablamos más del ex porque cuando hablas mucho del ex volvés al ex o terminás de alguna manera reproduciendo a evocar las emociones las sensaciones y así yo sí totalmente y me parece para drenar y putear eso me parece bárbaro pero si no terminás reproduciendo te terminás convirtiendo en tu ex de nuevo y tengo muchos amigos de que empezaron viste con estos diálogos excéntrico claro pero no excéntrico fuera del centro sino que ahora tu ex es el centro claro sí es decir voy a hacer lo que no es el otro entonces siempre su espiritualidad recorre el camino contrario viste y no todo lo que estaba en la iglesia estaba podrido hay cosas tan buenas pero viste ¿por qué nos reconstruimos eso? ¿por qué siempre estamos pensando en espejo viste empezar a ver las cosas de otro lugar y abrir ventanas? con la ventana podés reflejarte vos y solo mirarte pero tenés la opción de mirar hacia afuera y me parece que nos falta todavía a mí me falta y a muchos amigos dejemos de estar mirando nuestro reflejo sobre esa ventana miremos afuera y ese afuera viste que antes decían tenemos que salir afuera para conquistar el mundo y todo lo demás y la verdad es que nos perdimos estando adentro es decir una de las cosas que hablaba en el evangelio que eran los adolescentes decía que los perdidos somos nosotros no no es la gente que no va a la iglesia nosotros somos como la moneda perdida no se perdió no somos la oveja que se perdió afuera somos la moneda que se perdió adentro si total total totalmente si pero bueno siempre hay tiempo de repensar bueno pero vamos a darle vuelta a ese proyecto oye Gabriel que hablamos otra vez y a ver si sale algo entretenido si si yo creo estos diálogos la pandemia ha ayudado mucho estos diálogos no abiertos diálogos que podemos repensar todo y y y también de construir no significa destruir no yo creo hay muchas cosas para recuperar muchas sensaciones que hemos vivido en esos espacios pero que fueron espejismos espejismos de algo que necesitábamos no porque cuando llegamos a esos espacios vimos algo que creíamos que tenía sustancia y en el tiempo nos fuimos dando cuenta que era humo sin embargo el reflejo de esa necesidad permanece entonces hoy me parece que podemos materializarla a esa necesidad que todos los seres humanos tenemos ¿no? sí total oye Gabriel gracias gracias por acceder a esta conversación gracias por por ser tan franco a la hora de hablar eso me encanta yo sé que provoca muchas emociones en la gente que de repente escucha el podcast pero se trata de eso se trata de si la gente quiere escuchar más de lo mismo no escuche sobrevivir con fe vaya hay un monchorro de predicaciones en internet que la están esperando para que usted reciba la confirmación para todo lo que cree para todo lo que piensa pero es el riesgo que ocurre cuando se pone un podcast de este estilo y nos encontramos con invitados como Gabriel que de repente a más de uno tiene que haberlo agarrado así como de sorpresa en relación a lo que estábamos conversando pero pero mira yo le estoy hablando a la gente mira si te sentiste incómodo incómoda con lo que hoy escuchaste usalo como una excusa para replantearte algunas cosas que a lo mejor están dando vueltas en tu cabeza hace rato y date cuenta de que no estás solo no estás sola hay un montón de gente que está queriendo replantearse y tal vez esa sea esa sea la forma de rescatar lo valioso del evangelio el constante replanteamiento y y devolverle un poquito de lo salvaje que es el evangelio de Jesucristo no tanto la iglesia no tanto las instituciones no tanto el cristianismo sino el evangelio de Cristo un evangelio que es capaz de abrazar de recibir a todas y todos por igual ya vemos algunas personas como Gabriel como quien les habla que estamos intentando reproducir en parte y en cada uno en su estilo reproducir ese escándalo que provocó el evangelio cuando cuando la mesa se abre y todos son bienvenidos Gabriel gracias muchas gracias por por sentarte a conversar invertir todo este rato hablando de verdad esto vamos a repetirlo más adelante pero por ahora brother muchas gracias de verdad que sí un abrazo grande gracias a vos me siento siempre muy cómodo pudiendo dialogar contigo y nada a la gente que no se escucha que van a escuchar este podcast que que sean libres que sean libres ya escucharon es el consejo de Gabriel yo me despido como siempre nos vemos la próxima semana mayéutica